Buenos días. ¿Sí? ¿Me escucha? Ahora sí. Buenos días, bienvenidos a este coloquio organizado por la Comisión de Debates. Esta mañana es especialmente interesante para los socios de este club y para nuestros invitados, porque vamos a tener la oportunidad de pasar un tiempo con el Ministro Principal de Gibraltar, el Honorable Fabián Picardo. Además va a ser presentado por el embajador de Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, que tiene un gran bagaje intelectual y está dotado de una extraordinaria capacidad de diálogo, Huge Elliot. También compartimos mesa con dos prestigiosos periodistas que todos conocéis, Fernando González Urbaneja, un referente en el periodismo económico, y Carlos Cuesta, perdón, y Carlos Lávila, que colabora con OK Diario y COPE. Así que no quiero entretenerme más. Embajador, cuando quiera, tiene la palabra. Muchísimas gracias, Paloma, y muchísimas gracias al Club Siglo XXI por acogernos hoy para este coloquio. Distinguidos invitados, señores y señores, ustedes han venido a escuchar al Ministro Principal de Gibraltar, no a mí, así que se prometo ser breve, solo cuatro puntos. En primer lugar, quiero decir que es un enorme placer personal presentarles al Ministro Principal, a Fabián Picardo. La primera vez que estuve en Gibraltar, no me acuerdo exactamente, pero hace alrededor de 35 años, en mi época de estudiante. Fui allí porque formaba parte de un equipo de hockey, y me impresionó muchísimo. Por sus características geográficas tan espectaculares, por ser un territorio de tan marcada idiosincrasia, muy británico, y sin embargo a la vez mediterráneo, complejo y singular, y por lo prodigiosamente buenos que eran sus equipos de hockey, nos dieron una buena paliza. Y para mí, ha sido un gran gusto volver varias veces desde que asumiera este cargo, y ser testigo de los grandes avances y el enorme desarrollo que ha experimentado Gibraltar desde entonces. Gibraltar es una democracia vibrante y moderna, un territorio de ultramar del Reino Unido, con una constitución moderna y un pueblo orgulloso, cuyas culturas y historias son muy propias, y con respecto al cual el Reino Unido asume la responsabilidad de sus asuntos exteriores, defensa y seguridad interior. Y en esa responsabilidad del Reino Unido, la que me lleva al segundo punto. Es un inmenso privilegio ser embajador del Reino Unido y Gran Bretaña, y la grande del norte, ante el Reino de España. Lo que comparten nuestros países es de una magnitud enorme, en cuanto a historia, valores, intereses, como aliados muy próximos en la OTAN, con unos vínculos personales, inigualables, incluso entre nuestras respectivas casas reales, como se puso de manifiesto en la visita de Estado de sus majestades los Reyes en el año 2017. Y además con un extraordinario potencial de caro futuro. Considero que yo soy muy afortunado a poder jugar un papel menor y transitorio en esta relación tan cercana e histórica. Y sin embargo, parece que Gibraltar es con frecuencia como la China de Tapato, de ese potencial compartido, como un incordio. Es obvio que nuestras posturas respectivas sobre la soberanía entre España y Reino Unido son muy diferentes, y ambos gobiernos han dejado muy claro que dichas posturas no van a cambiar. Pero a pesar de ello, y tras unas arduas negociaciones en las que los gobiernos del Reino Unido y de Gibraltar trabajaron hombro con hombro, a veces literalmente, a veces de forma virtual, pudimos alcanzar un acuerdo con el gobierno de España en día de Nochevieja sobre un marco político para la nueva relación entre Gibraltar y la Unión Europea. Y quiero rendir tributo a la ministra española de Asuntos Exteriores, la señora Arantxa González Laya, y a ser su equipo de tenaces negociadores, por cierto, por este logro. Y este acuerdo marco viene después de una serie de acuerdos sobre colaboración en temas como medioambiente, cooperación policial y aduanera, entre otras, y un tratado sobre la fiscalidad, lanzado con buen pie bajo el gobierno español anterior y concluido por el gobierno actual. El siguiente paso es convertir este marco en un tratado entre el Reino Unido y la Unión Europea. Y estamos, junto al gobierno de Gibraltar, listos para hacer que estas negociaciones avancen con celeridad una vez que la Unión Europea esté preparada. Este logro y esta perspectiva positiva es una muy buena noticia, porque esa imagen que con tanta frecuencia en el pasado ha sido la que todos pierden en este tema pasado, una en la que todos pueden ganar. En un discurso que pronunció el presidente Sánchez ante el Landon School of Dictionomex en el mes, creo que en marzo de este año, dijo, el futuro de Gibraltar no tiene por qué ser un incordio en nuestras relaciones bilaterales con el Reino Unido, sino más bien una muestra de cómo esperamos que sea la relación del Reino Unido con la Unión Europea y con mi país, España. Yo estoy de acuerdo. Y el ministro británico de Exteriores, mi jefe, Dominic Graub, ha cogido muy favorablemente este enfoque positivo y constructivo y desea seguir trabajando para desarrollar esta relación tan cálida y productiva con España a beneficio de todos, porque y aquí el tercer punto, compartimos el objetivo de garantizar la prosperidad futura de Gibraltar y de la región colindante. Nos consta lo interconectadas que están las economías de Gibraltar y del campo de Gibraltar. Y aún así queda mucho, mucho potencial en ese aspecto. Por lo que en estos momentos lo que queremos es negociar un tratado que aporte confianza, certidumbre y estabilidad duradera a las vidas y modos de vida del pueblo gibraltareño y de las comunidades vecinas, sin perjuicio de las respectivas posturas legales acerca de la soberanía y jurisdicción. El cuarto y último punto es más personal. En los últimos dos años y pico he podido conocer bastante de cerca al ministro principal. Hemos pasado muchas horas juntos, a veces hasta altas horas de la madrugada, así son las negociaciones. Es un hombre excepcional. Hace poco, un periódico español citó un alto cargo español anónimo que lo describió como una de las personas más inteligentes que he conocido. Y estoy totalmente de acuerdo. Pero más que rendir homenaje a la inteligencia aguda de un abezado abogado, quisiera ensalzar más su perspicacia política, su visión y más que nada, su infatigable optimismo y convicción, hasta en los momentos más complicados de la negociación del año pasado, y había momentos muy complicados, de mantener un enfoque constructivo y de colaboración, de trabajar con optimismo para lograr un futuro mejor para el pueblo de Gibraltar y del campo de Gibraltar. Señores y señores, el ministro principal de Gibraltar, Fabián Picardo. Gracias, embajador. Cuando el ministro principal acabe de hablar, empezará el acto, entonces, por favor, tenéis todas estas tarjetas en vuestra silla, los que queráis hacer preguntas, las escribís, por favor, con letra mayúscula, levantáis el brazo y alguien las va a recoger. Sé que en la sala también está la sexta, me la sé, tal vez el mundo, el país, espero que os animéis, junto con todos los que estáis presentes, que queráis, tenemos esta oportunidad de poderle preguntar directamente al ministro principal y tenemos que aprovecharla. Ministro principal, cuando quiera. Buenos días a todos. Antes de nada, mi enhorabuena a España por una magnífica calificación a cuartos de finales de la Eurocopa anoche, vaya velada de fútbol europeo, y eso sin hablar de Suiza y de Francia. Espero que un día sea posible que la selección española de fútbol juegue contra la selección de Gibraltar de fútbol, sin que eso parezca nada más que lo más normal. Un buen partido de fútbol entre un Goliath y un David del Fútbol. Mi agradecimiento, antes nada, al embajador británico, a mi gran amigo Hugh Elliott, por haberme hecho el honor de presentarme esta mañana a tan ilustre foro, y compararla que creo que me costarán cada juego, porque solamente puedo decepcionar después de la manera que me ha descrito. Lo que es verdad es que tanto Hugh como su predecesor, Simon, han sido y son grandes amigos personales y de Gibraltar. Le doy también las gracias al embajador por su amistad y su labor por Gibraltar aquí en la capital de España. Han sido tiempos muy difíciles para todo el mundo. Los que él se ha encontrado aquí han sido particularmente difíciles y ha sabido lidiar los peores momentos de la pandemia y del Brexit, con tanto humor como habilidad diplomática y su clara fuerza actual. Ya empezamos. Quiero añadir también mi agradecimiento. Quiero añadir también mi agradecimiento, claro está, al Club Siglo XXI, por la oportunidad de presentar. Quiero añadir una mochila para animarnos el desayuno, desde la que va a llevarlos, perdónenme, en el inicio principal vamos a seguir, vamos a... Quiero añadir también mi agradecimiento al Club Siglo XXI, por la oportunidad de presentar el punto de vista de los gibraltareños en este prestigioso foro y en este importante momento, que obviamente tanto nerviosismo le trae a alguna gente que tienen que ponernos un himno que no es relevante a lo que voy a decir hoy. Ya habéis acogido a mis dos predecesores, a los señores Bosano y Caruana, ambos ahora caballeros del Reino Unido. Sir Joe y Sir Peter ya tuvieron la oportunidad de presentar el punto de vista llanito a este club en su momento. Hoy lo hago yo, con la humildad de ser sucesor a esos dos gigantes de la vida política del Peñón. Y este momento es uno de oportunidad histórica. Por eso agradezco tanto la cita para despachar con ustedes esta mañana. Sin duda, la decisión del Reino Unido de salir de la Unión Europea fue un balaparo para Gibraltar. Como sabéis, el 96% del pueblo gibraltareño votó permanecer en la Unión. Tenemos ánimo europeísta, somos parte geográfica del continente y apostamos fuertemente por permanecer en la Unión, con todos los actores políticos y sociales unidos. No es poco que allá por el ya lejano 2016, Canepa, Bosano, Caruana y Picauta, es decir, todos los ministros principales en vida, se unieran a los sindicatos y a la Cámara de Comercio y al representante de las pymes y a la oposición y el actual gobierno, que el lidero yo, para pedir el voto a permanecer en la Unión. Pero sin embargo, tenemos una cosa que nos tira aún más, que es nuestra condición británica. Y por eso, como no podía ser de otra manera, Gibraltar aceptó el peredicto de la mayoría de la familia británica. Nos íbamos de la Unión Europea, que había sido la garantía de nuestro libre acceso al mercado de servicios y el paso fronterizo, con solo pocos trámites. Esto fue de esperar, como fue de esperar, creó gran incertidumbre en Gibraltar. Y también creó problemas en relación a temas inesperados. Uno de ellos se ha resuelto solo la semana pasada, cuando Gibraltar votó abrumadoramente para modernizar nuestra ley del lado otro. Este tema pasaba completamente desapercibido, ya que si no fuera por el Brexit, la mujer Gibraltar pasaba a España en situaciones que lo requerían. Pero después del referéndum del Brexit, nos tuvimos que preguntar si era posible en el futuro pasar la frontera con la misma tranquilidad. Y eso, que fue inicialmente por el Brexit, un tema que se lanzó al centro del debate político Gibraltar que el club de los 27 restantes estados miembros debía buscar el beneplácito español para cualquier arreglo que la Unión Europea buscara con Reino Unido en relación a Gibraltar. Así lo recogerían las directrices negociadoras de los 27. Esto no nos sorprendió, claro, en Gibraltar. Había sido siempre la actitud de España mientras éramos miembros del club. No podíamos esperar nada diferente en este momento de abandono del Reino Unido del club. Lo que sí fue un cambio importante fue la posición dialogante del ministro de Asuntos Exteriores de España desde el momento que llegó al Palacio de Santa Cruz el señor Alfonso Dastis, jerezano de nacimiento. Yo me encontré por pura coincidencia con Alfonso Dastis en la entrada de un hotel londinense. Fue en octubre de 2017. Le propuse que habláramos y en febrero de 2018 empezamos en una reunión discreta para informarnos unos a otros de nuestras posiciones. Desde entonces sí que notamos un cambio cualitativo en la postura española. Alfonso Dastis como andador de origen comprendió enseguida que la vía de la confrontación nos abocaba al desencuentro y al desenlace negativo de la salida del Reino Unido de la reunión. El señor Dastis habló de resolver irritantes. Estábamos de acuerdo con él porque ambos consideramos aspectos de la relación como irritante y teníamos ganas de resolver diferentes aspectos. Y en unos momentos claves para toda la ciudadanía del campo de Hidalgo y Hidalgo hemos buscado con éxito el deshielo de las relaciones institucionales entre nosotros. En esos tiempos aún era el señor Mariano Rajoy todavía presidente del gobierno. La moción de censura del PSOE estaba aún por manifestarse. Pero incluso entonces ya no imperaba la postura de aquel que en los días después del referéndum del Brexit anunciara que en cuatro años ondearía la bandera española sobre el Peñón. Esas posturas ya no dictaban el único objetivo de la política del Ministerio de Asuntos Exteriores. Y es que ya lo dijo alto y claro el señor Marco Aguiriano cuando fue secretario de Estado de Europa en sede parlamentaria antes una de las comisiones exteriores. Si presentamos los temas de soberanía los británicos y los hidratareños cierran sus carpetas y se marchan. Esa es la realidad. No se equivocaba mi amigo Marco en ninguna parte de su análisis. La misma posición que tiene una vertiente opuesta clara presentada por la ministra González Laya la semana pasada cuando contestando a la oposición parlamentaria en el Congreso de los Diputados comentó que defendería la reclamación española de la soberanía con uñas y dientes. Por eso desde el gobierno de España la posición tanto del Partido Popular como la del Partido Socialista ha sido idéntica en relación a la soberanía. Pero cuando llegó el cambio de gobierno Josep Orell también amigo pero de antes de ser ministro por parte del PSOE comprendió que las oportunidades que representa Gibraltar para el campo de Gibraltar no podrían ser bien aprovechadas si el Peñón salía sin acuerdo de la Unión. Josep comprendió también que un Brexit duro para Gibraltar hubiera sido malísimo no solo para los Gibraltareños sino también para los habitantes de todo el campo de Gibraltar. Y la ministra Laya continuó el talante positivo de cara a la creación futura de Gibraltar con la Unión y en particular con España. Comprendió como profesional del comercio internacional que la vía del diálogo y del entendimiento nos presenta oportunidades inéditas para el futuro potencial de la zona de prosperidad compartida sin igual en el mundo. Ya había sugerido yo en la segunda semana de enero del 2020 parece ya que hace más de una década de ese momento que Gibraltar podía ser parte o tener un acuerdo con el espacio Schengel. En esa semana llegó Aranche González Laya al Palacio de Santa Cruz. Solo un mes más tarde en una entrevista en el Financial Times acepta ella que el ingreso de Gibraltar en la zona Schengel o una relación entre Gibraltar y la zona Schengel puede ser una realidad con el apoyo de España. Solo un mes más tarde en marzo ya sabemos que España entró en estado de alma por la pandemia. Aún me parece mentira lo que hemos vivido y estamos viviendo en este respecto. Pero aún así pudimos vernos una ministra de Exteriores de España y un ministro principal de Gibraltar en persona con mascarilla y en el campo de Gibraltar. Fue una reunión que suscitó mucho comentario negativo e inoportuno por parte de aquellos que parece que nunca quieren que nos veamos rascadas. Y es que si nos hablamos no hay líos hay soluciones a problemas pereniales. Como combinación de estos varios contactos hemos podido ver resultados sumamente positivos para todos. Ante nada la instrucción de Gibraltar en el acuerdo de privada del Reino Unido de la Unión Europea. Un acuerdo en materia fiscal entre España y Reino Unido y Gibraltar firmado por Reino Unido para que tenga carácter de derecho público internacional y el primer tratado entre Reino Unido y España en relación a Gibraltar en 300 años. Y varios memorandos de entendimiento que nos permiten trabajar juntos armar entre lo que nos divide. Por eso intentan cada vez que haya un encuentro entre un ministro de Asuntos Exteriores de España y un ministro principal de Gibraltar que los comentarios sean tan negativos que sirvan como aviso a navegantes para que no se repita el contacto. Pues aún más valientes entonces me parecen Morán, Molatinos, Dastis, Boffel y Laya pues todos han conocido a ministros principales de Gibraltar y creo que es verdad decir que ninguno aún se ha arrepentido. Y es que los Gibraltareños no lucimos parches de pirata. No somos la caricatura que se pinta en el llanito en la prensa más francia y más infame. La verdad es que como todos los Gibraltareños somos buenos y no tan buenos. Algunos del gusto de todos y algunos del gusto de ningunos. Pero como en todas las naciones tenemos hijos. ¿Y por qué importa eso en un tema tan enviablado como este? Ya nos lo dejó Sting en eso de The Russians Love Their Children Too en referencia al desarmamento. Los rusos también quieren a sus hijos cantaba. Todos buscamos el progreso y la prosperidad para nuestros hijos. Que cada generación tenga mejores facilidades que la anterior no peor. Que salga mejor en el hoy por hoy y en el futuro que en la nostalgia del pasado. Nadie busca o a mi punto de vista nadie debe buscar el retroceso o el conflicto. Por eso Gibraltar siempre ha abogado fuertemente por el diálogo. Porque el diálogo no humilla a quienes lo practican. Nadie se doblega ni se rebaja por dividir las controversias con la razón y no con los titulares. El diálogo es esencial para la convivencia. Viviendo racorral como vivimos nosotros con España, la convivencia debe de nacer del respeto mutuo. Por eso, en estos momentos de incertidumbre internacional, cuando el equipo mundial de la posguerra se encuentra tan atacado por fuerzas que agitan la discordia, nuestra obligación es de traer tranquilidad a las personas que tenemos el honor y privilegio de representar. Y es que dialogar no es ser él. No hay debilidad alguna en conversar con el que tenemos de enfrente y conocer sus argumentos. Ya dijo Adolfo Suárez que, y hablo comillas, el diálogo es sin duda el instrumento válido para todo acuerdo, pero en él hay una regla de oro que no se puede convulcar. No se debe pedir ni se puede ofrecer lo que no se puede entregar, porque en esa entrega se juega la propia existencia de los interlocutores. Cierro comillas. Y sabéis, ¿qué es lo más bonito que pasa cuando hacemos eso de diálogo que respeta nuestras respectivas líneas rojas? Que no sólo conocemos los argumentos del prójimo, también lo conocemos a él y a ella. Conocemos al contrario y nos quedamos, espero, que mutuamente, realmente sorprendidos por lo que nos encontramos enfrente. Hacemos amigos y damos alas a la cooperación. En ese sentido, quiero recordar hoy también a un colega que perdimos en el camino. Antonio García que fue jefe de la oficina de Gibraltar en el Ministerio. Antonio tenía un gran ánimo de buscar soluciones y se convirtió en un buen amigo. Espero que los que nos quedemos atrás estemos a la altura de su memoria conforme construimos un futuro mejor para todos los que representamos. Sabemos con la seguridad nacida de 300 años de experiencia de fondo que con palabras fuertes, asedios y conflictos no hemos llegado a nada más que al mismo punto de partida. Entonces pues, habiendo apostado por el diálogo, ¿a dónde nos ha llevado? A las altas horas de la madrugada o la madrugá, como se suele decir en el sur del sur, el 31 de diciembre del año pasado llegamos a un acuerdo, el acuerdo de Nochevieja. Reino Unido y la Unión Europea ya habían conseguido su acuerdo de Nochebuena y nosotros en el tiempo de descuento minutos antes de los penaltis pudimos llegar a un acuerdo que no abocara a Gibraltar y al campo de Gibraltar a hombres y duros. Y lo que os dijo la ministra en el Congreso de Uñas y Dientes no, que conste que no fue algo metafórico, pues fue una negociación dura y donde todos defendimos lo que más nos interesa. Pero fue un objetivo conjunto a todos los equipos negociadores que esa negociación llegara a buen fin. Y a buen fin llegó. Fue un win-win al último minuto que ya está dando fruto en Gibraltar y en el campo de Gibraltar donde hoy por hoy se vive una cierta normalidad. Es un marco de acuerdo de movilidad y cooperación que debe ahora convertirse en un tratado entre el Reino Unido y la Unión Europea para regular la nueva relación entre Gibraltar y el resto del continente. Que permita fluidez en el paso fronterizo, que de ese modo agilizará también las naciones humanas y que por eso dará efecto a los deseos de las poblaciones de Gibraltar y del campo de Gibraltar de dejar atrás tanta confrontación. Y claro está, en esa situación podremos crear una vez que el tratado se firme una certeza legal que permitirá que el mundo empresarial no aprecie riesgo alguno en inversiones transfrontalizas. ¿A qué nos asomamos entonces? A la oportunidad de crear una zona muy especial y muy privilegiada. A la oportunidad de establecer la marca Gibraltar y campo de Gibraltar como una de las de más prestigio. Un referente en suministro a una cuarta parte de la flota mercante del mundo que pasa por el estrecho de Gibraltar todos sus años. Y lo ha identificado el informe de la mancomunidad que dirige mi gran amigo y cómplice Juan Gonzalo. Nos abocamos a la oportunidad de ver como la zona más castigada de Europa se convierte en una de las zonas más prósperas no de Europa sino del mundo. Gibraltar no desea ser Mónaco pero sí aspiramos a ser un motor económico aún más dinámico para el beneficio mutuo de todos los habitantes del campo de Gibraltar y del propio Gibraltar. Antes de la pandemia ya disfrutábamos del tercer triple capital del mundo y eso que no nos entendíamos con nuestro vecino no podíamos sumar los activos de un lado y de otro de aquello que nosotros llamamos frontera y otros llamamos verja y que nuestro principal patrocinador el Reino Unido nos saca de la Unión Europea. Las personas que habitan el campo de Gibraltar y las zonas del sur de Andalucía tienen una gran habilidad. Somos gente con salero gente con talento y gente emprendedora. Vivimos en una zona privilegiada por la naturaleza y el medio ambiente y por la capacidad de trabajo de aquellos que tienen la fortuna de nacer o hacer sus vidas por allí. Estas personas son un gran recurso, nuestro gran recurso. Son el más importante de los recursos que han descubierto empresarios internacionales y gibraltareños que establecen sus negocios en la roca pero cuentan con mano de obra y con profesionales de Gibraltar y de los municipios que nos rodean. Y es que la gente de Gibraltar y del campo de Gibraltar son extraordinarias. Solamente necesitan las condiciones apropiadas para que el campo se convierta en una de las zonas más prósperas de toda España. Y por eso con empresas que lleguen a la zona atraídas por la certeza legal que nos proporcionará el tratado a negociar entre el Unido y la Unión Europea tengo yo también la certeza que el conflicto el desencuentro y el desempleo pueden ser en asado. La prosperidad creada por un alcohídis de oportunidades que toque todas las rodillas de la bahía y a todos los que ahí habitan puede ser el futuro de Gibraltar y el campo de Gibraltar. Claro que aún queda mucho por hacer no va a pasar de la noche a la mañana. Tendremos que trabajar muchísimos años en esto pero apelo directamente a la clase empresarial que sean cómplices de las diversas administraciones que pueden y deben implicarse en hacer un éxito de este sueño de cooperación y prosperidad. Y que esté claro yo estoy aquí para abogar por lo que es bueno para Gibraltar pero lo que es bueno para Gibraltar es bueno para España y en particular es bueno o buenísimo para esa parte tan castigada de España que es el campo de Gibraltar. Claro está que de la misma manera lo que es malo para Gibraltar es malo o malísimo también para esa parte tan castigada de España que es el campo de Gibraltar. La Mancomunidad recoge en su informe diagnóstico que la tasa de desempleo de la comarca del campo de Gibraltar es el 29,75%. Cabe mencionar que la línea de la Concepción y Adhesivas están en el puesto número 1 y 5 respectivamente del ranking de municipios con más paro en Andalucía con una población mayor de 40.000 habitantes. El 45,5% de las personas paradas tienen entre 25 y 44 años. Yo lo tengo claro. Mi deseo de buscar el éxito de mi pueblo existe en paralelo, no en perpendicular al éxito de toda la zona. Son mutuamente incluyentes, no mutuamente excluyentes. Y a estos datos le podemos dar un vuelco. Pues tenemos claro desde el gobierno de Gibraltar que ha llegado el momento de perder los miedos históricos, mientras no crucemos las líneas flojas históricas de ninguna de las partes. Porque en el acuerdo de Nochevieja hemos encontrado soluciones modernas que nos permiten dar más eficacia a las relaciones humanas y a las relaciones empresariales. Tengo claro, no sólo que vamos a conseguir plasmar esto en un tratado histórico, sino también que lo tenemos que conseguir y que la ciudadanía de ambos lados de la frontera están con nosotros en desear que lo consigamos. Y esto sólo ya es mucho. Porque también hay que pasar de tanto comentarista negativo y seguir moviendo ficha para conseguir el objetivo común. Los comentaristas nunca le dieron de comer a nadie, ni crearon empleo más que el suyo. Y mi mensaje aquí hoy es que hay que pensar dinámicamente, no estáticamente, y con la valentía que nos da la oportunidad de hacer historia de la buena. Esa es la primera regla del mundo en el que vivimos. Amigos y amigas, con este potencial tratado estamos mirando hacia un futuro de prosperidad compartida. Queremos crear una economía aún más próspera para Gibraltar y el campo de Gibraltar en 10 años. Una década de crecimiento y creación de empleo, de inversión en infraestructuras y en políticas de entendimiento. A las grandes empresas ya instaladas en Gibraltar y en el campo de Gibraltar y a las de más allá, os propongo el reto de la inversión, de la creación de empleo y la distribución de aún más riqueza. Y os lo propongo desde una zona que va a ser, no me cabe duda, una de las más pujantes de Europa en la década que se avecina. Por eso quiero hablar también a los jóvenes. Ellos tienen una visión mayoritariamente de un planeta unitario, igualitario, en el cual el libre movimiento es lo más normal. Si nos pensamos modernos o no podemos condicionar nuestro mundo sujetos sólo a las batallas, los eventos y los tratados de hace más de 300 años. Y por ellos, por los jóvenes, apoyo la llamada del presidente de la Manconunidad que el plan de reconstrucción del gobierno de España debe de tener especial consideración con el campo de Gibraltar. Aún estamos a tiempo para que esas inversiones estén diseñadas para complementar las inversiones que proyectará el tratado que proponemos en el Reino Unido de la Unión. Y aquí hago un pequeño paréntesis para recordar que aún no se ha concluido el mandato de la Unión. En ese particular, esperamos que cuando la Unión esté preparada llegue un mandato acorde al acuerdo de Nochevieja. En ese sentido, me acuerdo de aquello que dijo el propio Winston Churchill. Una buena conversación debe agotar el tema, no a sus interlocutores. Esperemos que sea pronto que llegue al fin ese mandato, porque aquí hay una gran, gran oportunidad. Con todo lo dinámico que aporta Gibraltar y todo lo dinámico que aporta el campo de Gibraltar. Incluso, fue en un momento de confrontación estéril cuando un informe de la Cámara de Comercio de Gibraltar cuantificó que Gibraltar aportaba ya entonces un 24% del PIB de la zona. ¿En qué podemos soñar si aportamos, si aportamos la confrontación y apostamos por el acuerdo y la cooperación? No menos cuando sumemos el potencial del puerto y al opuesto de Gibraltar y el puerto de Adecidas y el Fefroacarril. La combinación de los recursos humanos y naturales de la zona y el espíritu emprendedor de los llanitos y campos gibraltareños nos presentan un potencial de futuro de crecimiento, de más riqueza y de esa prosperidad compartida de la cual tanto hemos hablado. Como dijo el presidente del gobierno Pedro Sánchez en su primera intervención desde la tril del Congreso como primer ministro, vamos a buscar soluciones más allá del sempiterno tema de la soberanía para el campo de Gibraltar y Gibraltar. Vamos más allá a lo que dijo también el propio Pedro Sánchez como referió el embajador en la London School of Economics cuando habló de hacer el de Gibraltar un showcase de cooperación. Con el acuerdo de Entreviena, con el tratado entre el Reino Unido y la Unión Europea, con buena fe y buena praxis, este es el arsenal con el cual hoy podemos buscar el éxito de nuestro esfuerzo. Yo, como optimista que soy, sé que apostaremos todos por el éxito porque yo estoy en política para atraer éxito a Gibraltar y a la zona. Yo pongo el hombro para impulsar adelante seguro que ustedes también. Muchas gracias. Vamos a arrancar con preguntas de la mesa pero yo os animo a que me hagáis llegar las tarjetas los que queráis hacer alguna pregunta levantando brazos la recogen y Fernando si quieres arrancamos con una pregunta tuya. Me ha parecido muy interesante la intervención y un descubrimiento nos ha hecho el embajador con una palabra que me tiene preocupado que es lo de incordia. Ahora que estamos en España con la concordia lo de incordia me ha parecido que merece la pena darle alguna vuelta el incordio Gibraltar. Ministro principal la fiscalidad no has tocado para nada ese asunto aunque está en los acuerdos de nochevieja como estamos en fiscalidad y una pregunta de profano ¿qué presupuesto gestiones? ¿de dónde vienen los recursos? Gracias antes nada pedir disculpas porque es la primera vez que he hecho un discurso en español y no es mi lengua nada aunque perdonadme si no ha sido tan fluido como debiera ser vamos a ver Gibraltar no se considera un incordio se considera un sitio de personas positivas que aportan algo positivo a toda la zona alrededor nuestra una de las cosas que aportamos que pensamos que es positiva es la fiscalidad de Gibraltar que es interesante para aquel que quiere establecer una empresa en un sitio como Gibraltar tampoco es una fiscalidad que es la más competitiva del mundo es acorde a lo que nos reclama la OECD en inglés la OECD que tiene un tipo impositivo hoy por hoy del 10% hemos visto que Estados Unidos en el G7 está gestionando que el mínimo internacional sea el 15% y tendremos que mirar con mucho cuidado como podemos llegar ahí el presupuesto de Gibraltar es cerca 700 millones de mila externa al año que viene principalmente de los impuestos que se cobran en Gibraltar a los hidraltareños a las empresas en Gibraltar y a los impuestos que se imponen sobre productos que entran en Gibraltar que se llama el import duty más o menos una tercera parte cada uno de eso aparte de otras licencias etcétera que se pagan en Gibraltar pero mirando como Gibraltar ha podido enmarcar esa fiscalidad tenemos que comprender de donde viene Gibraltar Gibraltar viene de una situación donde había dos tipos de sociedades en Gibraltar la que pagaba el 35% de impuestos y la que pagaba el cero es un modelo que se extendió en el mundo entero entre lo que se llamaban tax havens o paraísos fiscales en su día todavía siguen algunos países con el cero impositivo pero desde el 2010 Gibraltar tiene una masa impositiva de sociedades del 10% que es lo que requería la OSD que fuera el mínimo y yo creo que Gibraltar ha podido por esa razón llegar a un acuerdo entre Gibraltar y Gibraltar sobre la fiscalidad que es el acuerdo fiscal entre Gibraltar y España y Gibraltar que nos permite que haya saliendo de la Unión Europea entre España y Gibraltar la misma transparencia que ha existido bajo las directrices de la Unión Europea en intercambio de información etcétera en todos los temas que sean eficaces porque yo creo que Gibraltar se posiciona en una situación muy positiva dado que ha subido la base impositiva sobre el impuesto de sociedades pero también que tiene transparencia absoluta con Hacienda en relación a todo lo que sea un intercambio de información gracias yo antes yo antes iba a comentar el buen español que tiene porque yo hasta he pensado pero bueno si ha tenido que nacer hablando español ha sido estupendo y se ha entendido muy bien el discurso Carlos señor ministro principal claro después de lo que usted ha indicado o sugerido sobre los comentaristas yo no me atrevo a hacer como tal porque nos ha descalificado de todas maneras dedicar a hacer también de periodista solamente de periodista y le pregunto ¿usted es consciente de que el tratado perdón el acuerdo que firmaron en día de noche vieja con el reino de España ha tenido muy diferente acogida en su territorio en Gibraltar incluso en el reino unido que en España ¿usted es consciente de hasta que punto en España ha aparecido un tratado que era una cesión por parte del gobierno del reino de España respecto a Gibraltar que no se conseguían frutos ni se conseguían resultados evidentes como no fuera este de la fiscalidad que usted acaba de explicar y que tampoco parece que ya haya convencido a la mayoría de los españoles ¿usted es consciente también que el acuerdo fundamentalmente se ha vendido en España como si fuera un tránsito fluido de Gibraltar del Peñón respecto al campo de Gibraltar y que no va a tener eficacia ni va a tener resultados positivos cara a eso que usted ha definido como la marca la dimarca entre el campo de Gibraltar y Gibraltar ¿qué opinión tiene sobre ello? Gracias creo que lo periodista ejercen una labor importantísima porque si no fuera por el periodista el mensaje del político no llega a la casa de los que nos tienen que votar no, no, no a los periodistas siempre a los comentaristas nunca creo que son dos cosas diferentes yo creo que es importante que comprendamos que aquellos que comentan sobre acuerdos también condicionan cómo se va a recibir ese acuerdo y si se comenta solamente negativamente sobre un acuerdo entonces la ciudadanía está casi condenada a recibir un acuerdo negativamente pero ¿por qué se ha recibido el acuerdo de Nochevieja en España negativamente si se ha recibido negativamente? porque yo no lo percibo como si se hubiera recibido negativamente yo creo que se ha recibido bastante positivamente bueno será porque no se ha comprendido lo que está plasmado ahí el acuerdo de Nochevieja lo que hace es intentar plasmar el marco que será el tratado entre el Reino Unido y la Unión Europea porque todo lo que ahí se refiere o la mayoría de lo que ahí se refiere es competencia jurídica ya de la Comisión y es la Comisión que tendrá que llegar a un acuerdo con el Reino Unido que luego será aprobado por el Consejo y por el Parlamento Europeo si la propia Comisión nos recomienda la Comisión Europea va a recomendar algo al Consejo y al Parlamento que sea malo para un Estado miembro no me parece que sea una cosa que la Comisión a la cual la Comisión se preste entonces si me dicen que el acuerdo de Nochevieja ha sido más recibido en España será más allá del campo de Gibraltar porque en el campo de Gibraltar el acuerdo de Nochevieja se recibió no solamente con alegría sino también con el punto de vista de que nos abocábamos a una situación muy difícil el día 1 de enero difícil y mala para Gibraltar difícil y mala para el campo de Gibraltar entonces es muy fácil en Santander decir que algo es malo en la línea sin comprender la vida de la línea lo mismo que es fácil decir en la línea que algo es malo en Santander sin comprender la vida de Santander pero me consta que aunque el acuerdo de fiscalidad entre Cien Unidos y España en relación a Gibraltar que usted dice que produce bien poco y que no tiene apoyo tampoco tuvo un apoyo mayoritario en el Parlamento tuvo mayoría absoluta en el Parlamento en el Congreso de los Diputados de España que es el órgano a través del cual la democracia española expresa el punto de vista de los españoles conforme a toda la legislación tenemos acuerdos que tengan que pasar allí entonces yo creo que el acuerdo de Nochevieja presenta grandes oportunidades si no se ha explicado bastante bien cuáles son esas oportunidades es culpa de los políticos porque a lo mejor estábamos tan cansados a las 4 de la mañana el día 31 de diciembre que no lo pudimos explicar bien cuando nos pusimos delante de las cámaras y le permitiré a los comentaristas que no echen la culpa a nosotros como hace Maricord no voy a poder coger más preguntas ya tenemos poquito tiempo me pedía la palabra de Europa 3 Daniel Herrero si levanta el brazo por favor le van a acercar un micrófono para que la diga a usted directamente ahí lo tiene detrás suyo hola ¿me oye? no hola si no grito un poco ya si se oye así normal mi pregunta tenía que ver con el principio de acuerdo que al que se llegó entre España y Gibraltar tiene como fecha de límite junio entonces tenemos que asumir tenemos que asumir que hay una prórroga sin edíe de los acuerdos que en teoría estaban llamados a ser provisionales o en qué escenario estamos a partir de julio y luego para el señor Picardo no sé si teme que este acuerdo que en principio era una especie de paso previo al tratado se unifique porque sobre todo ahora que en la Comisión Europea ha crecido el malestar con Reino Unido en relación a los cambios que ha habido en el protocolo para Irlanda del Norte o los cambios que quiere introducir Londres no sé si considera que estas divergencias recientes juegan en contra de Gibraltar para llegar al acuerdo futuro gracias gracias si al principio de acuerdo esperábamos que se podía haber convertido en un tratado para el día 31 de junio pero yo ya decía habiendo aprendido lo vertiginoso que se había convertido en diciembre de no poner lo que llamamos en ingreso un deadline del día 31 de junio era una fecha indicativa pero siempre hemos indicado también el respeto que le tenemos al rol de la Comisión Europea y que la Comisión Europea debe de tener la oportunidad en el tiempo que le haga falta de preparar el mandato necesario para negociar ese tratado es verdad que del día 1 de enero ha habido muchísimo tema en la Comisión en relación a Reino Unido ha habido que cambiar la relación institucional acorde al acuerdo de noche en buena y entonces la Comisión ha pasado por ese proceso y no ha sido posible que la Comisión tenga visto su mandato incluso antes del final de junio hemos visto en el BOE la semana pasada como España extendía el periodo de los lo que llamamos bridging measures que aplican entre Gibraltar y España y Gibraltar hará lo mismo para asegurarnos de que no traemos las peores consecuencias de un Brexit sin acuerdo mientras que estamos negociando lo que será el tratado entre Reino Unido y la Unión Europea y es verdad también que en este periodo se han visto muchas de las diferencias entre Reino Unido y la Unión Europea en relación al norte de Irlanda el norte de Irlanda es muy diferente a Gibraltar tiene 300 kilómetros o más de fronteras Gibraltar tiene dos carriles para que pasen los vehículos y dos pasos fronterizos para individuos es una cosa es un animal completamente diferente al norte de Irlanda y sé que Reino Unido y el altar de España y la Comisión tenemos la madurez de poder ver en lo que estamos de acuerdo y en lo que no estamos de acuerdo y poder seguir intentando trabajar juntos en lo que podemos Fernando el tema de la soberanía que es indenociable es decir no hay diálogo entonces haya habido muchas sugerencias o algunas sugerencias desde soberanías compartidas hasta definiciones más amplias de soberanía efectivamente la soberanía impide el diálogo yo creo que la soberanía impedía el diálogo hasta que acordamos de que la soberanía tenía que quedar a un lado y que no podíamos hablar de ese tema porque los puntos de vista que tenemos en relación a la soberanía están completamente inquietados en posiciones diferentes entonces si miramos todo por la prisma de la soberanía nunca hablaremos del resto pero si podemos hablar del resto y dejar a un lado el tema de la soberanía entonces sí que podemos llegar a acuerdo la posición de la soberanía para el pueblo de Irlanda es completamente innegociable nosotros solamente hablamos de nuestra soberanía con el Reino Unido y sé que para España es un tema igual de innegociable como dijo ya la ministra que ha tenido una lo he dicho más de una vez una sensibilidad especial en la negociación ha salido llevar adelante todo el tema no soberanía en la negociación pero ha defendido la reclamación española de soberanía con uñas y dientes pero todos tenemos uñas y dientes y todos tenemos un punto de vista diferente y yo creo que lo que hemos aprendido es poner esa obra ¿el ministro Moreno no ha existido? sí, existió por eso comentaba que lo que había preferido él no pasó fue que ondearía la bandera de España en 4 años etcétera etcétera usó propuestas creó gran dificultades para la vida de la persona en la zona del campo de Gibraltar y Gibraltar y creo que su memoria vive infamia en la zona en la sala yo como moderadora sé que está del mundo Marisol Hernández y no sé si quieres preguntar alguna cosa y también José Miguel González del país no sé si sí pues le acercan un micrófono por favor aquí levante el brazo que no es eso gracias usted del país ¿verdad? sí sí buenos días señor Picardo en primer lugar simplemente quería pedirle que retirase ya sé que no se refería a mi medio seguramente pero ha hablado en su intervención inicial de prensa de la infamia me parece que es un término que no debemos utilizar por muy en desacuerdo que estemos por las posiciones que mantengan algunos periódicos ¿no? yo le rogaría que retirase ese término y en segundo lugar le quería preguntar bien el 1 de enero se consumó el Brexit estamos en una situación un poco de impas tanto España como Reino Unido perdón España, Reino Unido y Gibraltar están aplicando en la verja como si no existiera el Brexit a la espera de que efectivamente ese acuerdo de Nochevieja se planme en un tratado llega el 30 de junio no hay tratado durante cuánto tiempo se puede mantener esta situación de impas en la cual vivimos en la ficción de que Gibraltar siguiera dentro de la Unión Europea cuando ya no lo está gracias gracias Miguel me alegro de verte de nuevo aunque con mascarilla es un placer tener la oportunidad de atender tu pregunta pero la verdad que desde Gibraltar vemos que se escriben cosas de nosotros que nos duelen a nosotros somos demasiado sensibles porque en la política mundial hay que aceptar que se digan cosas de uno y de otro que son infames pero a nosotros nos duelen somos un pueblo pequeño nos queremos mucho unos a otros y cuando nos dicen cosas que sabemos que no son verdad y que la persona que la escribe sabe que no son verdad pero la dice solamente para intentar apelar a un punto de vista que nosotros consideramos francio pues la verdad que vas a encontrar muy difícil que yo cambie el punto de vista que tengo y como soy un político honesto digo lo que pienso y me vas a perdonar que insista en mi punto de vista que como tú sabes no refiere a tu medio ni a los medios que considero que son los medios incluso con los cuales estoy en desacuerdo que son lo que llamamos mainstream pero hay cosas que se piden de hidroaltareños que la verdad que no nos merecemos que se digan nosotros que digan de mi lo que quieran pero que no digan de la gente de hidroaltar lo que dicen vamos a ver ¿cuál es la realidad de lo que está ocurriendo en la frontera? más o menos la has descrito tú que estamos intentando porque tenemos un acuerdo que pensamos que podemos plasar a un tratado entre el Reino Unido y la Unión Europea bajo me parece que la convención de Viena hacer nada negativo que nos tire atrás de lo que hemos acordado que vamos a intentar formar un tratado esa es la normativa de la ley del derecho internacional público que intentamos llegar al acuerdo y mientras llegamos al acuerdo no cambiamos nada que sería negativo y de esa manera no creamos la ficción de que hidroaltar todavía está en la Unión Europea estamos actuando acorde a la práctica y al derecho público internacional cuando tenemos un acuerdo al cual ya estamos intentando plasmar en un tratado eso no puede ser indefinido un periodo indefinido pero tampoco creo yo que debemos de poner un deadline fijo hemos aprendido lo difícil que son los deadline fijo nos hemos abocado a Brexit duros cinco veces creo desde octubre de 2018 y no vamos a poner nosotros una línea ahí en la arena que luego sea un problema para las personas gracias Carlos si señor señor ministro principal si lo que usted ha dicho es cierto y es real y no tengo por qué dudarlo la ministra de asuntos exteriores española ha marginado el asunto clave neurógico también para ustedes de la soberanía del campo de Giroaltar perdón de sus negociaciones yo recuerdo y a lo mejor usted me puede refrescar la memoria que durante el mandato de otro ministro de asuntos exteriores español Piqué Josep Piqué en tiempos de José María Hernán se llevó por lo menos al debate a la negociación de la soberanía o cosoberanía que entonces vendía aquel término usted cree que España ha hecho un buen papel renunciando a esta postura clave a esta negociación que ya se había aprendido anteriormente gracias la señora Daya lo ha dicho expresamente en sede parlamentaria que se ha puesto al lado el tema de la soberanía para poder progresar en otro tema yo no estoy aquí divulgando algo que no se haya dicho ya en sede parlamentaria y en la comisión mixta de asuntos exteriores también en el hemiciclo y creo que obviamente la única manera que podemos seguir adelante porque si es verdad que el señor Piqué y el señor Strauss llegaron a un acuerdo de principio cuando había un partido laboricha en el gobierno en Reino Unido y el partido popular en el gobierno en España entre el 2002 y 2003 nosotros pensamos que ese acuerdo de soberanía conjunta empezó con la foto de las Azores cuando se encontraron Brea Aznar y Bush tampoco creo yo que es una foto que es muy apreciada en Gibraltar en España hoy por hoy por lo que trajo a todo el mundo después pero le tengo que decir que en Gibraltar se hizo un referendo en relación con la soberanía compartida en el 2003 votamos abrumadoramente el 99% a rechazar ese concepto es decir rechazamos eso más que queríamos permanecer en la Unión Europea el pueblo de Gibraltar ha hablado estamos dispuestos a hablar de nuevo en relación a eso cuando haga falta y será de nuevo el único sitio en el mundo donde un ejercicio democrático sin que haya una metralleta en la calle produzca un resultado igual en esta línea yo creo que está contestado pero me pregunta un senador a ver si pronuncié su nombre Luque Oribe Echevarría Echevarría debe ser consideré imaginable alguna solución o avance en cualquier tema sin tener en cuenta mediante referéndum consulta o un pronunciamiento de su parlamento la opinión el sentir o la decisión del pueblo de Gibraltar muchas gracias bueno en Gibraltar acabamos haciendo un referéndum en relación a un tema que no era de soberanía que era un tema social que era el reboto y fue la primera vez que sometíamos en Gibraltar un tema a referéndum que no fuera un tema internacional pero todos los temas internacionales se han sometido a referéndum en el momento que ha hecho falta para que sepa el mundo entero en particular las Naciones Unidas y el comité de la organización de las Naciones Unidas que no son los políticos de Gibraltar que hablan del rechazo de la soberanía conjunta o del tema de la soberanía española es el pueblo de Gibraltar que así lo expone el primero fue en 1967 y me recordaba porque llegamos a un aniversario importante del cierre de la frontera de que en el reforméndum del 1967 donde se planteaba por la primera vez el traspaso de soberanía de la Fén Unida a España sobre Gibraltar un referéndum que organizó el Reino Unido en Gibraltar se le ofreció a España la oportunidad de venir a presentar su argumento a Gibraltar y no vino y en el 2002 y 2003 tampoco vino a España a presentar su punto de vista en el referéndum entonces yo creo que en los referéndums que se han organizado en relación a este tema en Gibraltar hemos hablado alto y claro y no me cabe duda de que había una masiva participación en Gibraltar en un nuevo referéndum sobre este tema y que el resultado no cambiaría una risca la palabra Jonathan Tecima si puede levantar Teuma perdón le acercan el micrófono bueno por quitar un poco el foco de tanto conflicto yo me pregunto además como docente profesor de inglés en Gibraltar hay una clara pérdida del nivel del castellano en los últimos se ha visto en los últimos 30 40 años y aquí en España se está dando la gente torta por implementar un modelo de bilingüismo y una aceptación más del uso del inglés no hay por ahí una posibilidad de colaboración y de trabajo a nivel educativo cultural por lo menos con el campo y la región colindante de Andalucía hay perspectivas de futuro con este gobierno que parece que está más abierto a colaborar que otros gracias Jonathan es un hidratareño que vive en Madrid y un gran poeta también como es su abuelo es verdad de que creo que en mi hotel se está perdiendo el español y hacemos mucho esfuerzo porque no se pierda pero a mis hijos casi no hablan español para mí es una cosa que me duele en el corazón cada vez que me dicen una palabra en español parece que se abre el cielo y es todo porque hoy por hoy todo lo que ven de dibujos animados etcétera etcétera lo ven ya en el original ya incluso no en la televisión sino en la tablet etcétera y tenemos que hacer un esfuerzo para que en el altar las futuras generaciones hablen español para que puedan venir aquí y presentar el punto de vista de libertad en español en España para que se nos conozca perfectamente nuestro punto de vista y también creo que hay que hacer una labor en el campo de libertad para que se extienda el inglés para que sea incluso mejor recurso humano en el campo yuvantareño para las empresas en libertad y creo que es una parte interesante importante de lo que podemos hacer aunque ese ministro de asuntos exteriores que me referían antes decía que hasta los monos hablan español de libertad bueno yo todavía no he hablado con un mono pero me alegro de que alguien piense que hablan español nos vamos a tener tres preguntas más Fernando yo coincido con Miguel en que no me ha gustado nada la palabra infamia las palabras son muy equívocas pero infamia fue Pearl Harbor infamia fue las torres gemelas yo le invito al ministro principal a que me reconsidere acabo de mirar en el diccionario infamia es maldad y vileza y yo por muchas discrepancias que pueda o no tener con el exministro García Valgario desde luego infamia no entonces le invito a que lo piense y lo retire la pregunta que le quería hacer lo ha apuntado usted en su intervención me ha parecido muy interesante la relación Gibraltar campo de Gibraltar Gibraltar es algo así como el 0,5 del territorio y el 12% de la población de la zona las diferencias de calidad de vida de renta entre Gibraltar y el campo de Gibraltar usted lo ha apuntado ahí son yo llamaría desde hace 40 años que tengo alguna referencia del tema y probablemente más una anomalía quizá más responsabilidad del gobierno español que de ustedes pero vivir en anomalías es muy complicado cree usted que se puede vivir rodeado de una gente con un nivel de renta la cuarta parte de los que están dentro aquí tengo una pregunta muy relacionada con esa entonces casi le voy a dar el micrófono a Aldo Olcese para que él mismo la diga porque es justo un poquito lo mismo puede levantar el brazo aquí le pueden acercar un micrófono gracias si la puede hacer previamente que me la he escrito un poquito larga para convierta la otra buenos días muchas gracias es presidente de la fundación independiente que no lo he dicho gracias ministro me consta que han hecho un gran esfuerzo en Gibraltar de regularización de normalización de compliance para acceder a unos estándares internacionales elevados en materia de supervisión y convertir a Gibraltar en una plaza financiera homologable seria y fiable y con una perspectiva importante del futuro y me gustaría que explicara un poco lo que han hecho en ese sentido gracias bueno vamos a ver yo como dije antes me tiene que perdonar si la lengua española no la domino aunque puedo compensar en ella pero el diccionario de la lengua no lo llevo en la mente pero la definición que ha apretado me hace pensar que incluso debía de insistir en la referencia y lo siento y lo siento porque la verdad que me duele tener que decirlo pero es que me duele tener que decirlo porque yo nunca deseo una relación de ese tipo con un vecino no deseo una relación de ese tipo con nadie pero desafortunadamente lo hemos vivido y lo hemos vivido no solamente en Gibraltar sino también en el campo de Gibraltar y vengo así también a referirme a referencia a la anomalía yo creo que vivir en un sitio donde existe prosperidad y que el sitio corindante no tenga el mismo nivel de prosperidad lo que nos debe de hacer es buscar que nuestro vecino tenga el mismo nivel de vida nuestro y el mismo nivel de prosperidad y eso es lo que buscamos y lo hemos buscado no solamente por el acuerdo de Nochevieja y por el tratado que esperamos que venga sino lo hemos buscado siempre pero se nos han puesto muchísimas tramas en el camino y espero de que de que podamos demostrar que Gibraltar no es perfecto pero que intenta siempre de ser un activo en buscar soluciones en la zona y buscar ser un motor económico en la zona y en la pregunta que me hace el señor Borchese quiero referirme diciendo que la regulación es una parte importante de eso en el mundo han habido paraísos fiscales en el pasado muchísimos y Gibraltar hoy por hoy no se puede describir como un paraíso fiscal por el alto nivel de regulación no solamente por la fiscalidad sino también por la manera que se lleva el centro financiero de Gibraltar que se lleva a los estándares del Reino Unido y de la Unión Europea ¿por qué? porque los estándares del Reino Unido hoy por hoy son exactamente los mismos de la Unión Europea porque acaban de salir de la Unión Europea y Reino Unido le ha apreciado a Gibraltar la oportunidad de seguir teniendo acceso al mercado del Reino Unido como si hubiera un mercado único entre Reino Unido y Gibraltar en relación a materia de centro financiero todo lo que es el tema de seguros etcétera porque los estándares de Gibraltar están en el estándar del Reino Unido si no subiéramos a ese estándar Reino Unido se invaría a la puerta de ese mercado que nos permite seguir haciendo negocios ahí aunque hemos salido de la Unión Europea y de ese mercado único creo que estamos demostrando que estamos apostando por la transparencia estamos apostando por un nivel muy alto de regulación y que no pensamos que el futuro es un futuro de baja fiscalidad y un futuro donde haya menos regulación sino un futuro donde en el mundo entero haya un estándar mínimo de regulación etcétera y que Gibraltar se marca como pauta exceder esos estándares mínimos y que se nos conozca por ser los mejores no los menos regulados Muchas gracias Una última pregunta Carlos Muy rápidamente usted ha apostado por el binomio de Gibraltar campo de Gibraltar con una marca como ha patentado esa marca aquí esta misma mañana ¿nos puede decir exactamente si eso solamente es un deseo hay algún tipo de plasmación concreta sobre eso hay algún tipo ya de planteamiento real o sencillamente es una idea que ha surgido del último acuerdo con España? Gracias Creo que es una cosa que se ha querido conseguir muchísimo tiempo en la zona En la semana que viene tendré en Gibraltar a la consultora Hans Dañán que nos va a ayudar a intentar crear una realidad alrededor de todos estos conceptos El campo de Gibraltar a través de la comunidad de municipios y Juan Osano su presidente también han hecho un diagnóstico de cómo el campo de Gibraltar puede crear ese tipo de marca campo de Gibraltar y Gibraltar también será parte de eso y yo creo que están todos los ingredientes ahí para que tengamos esa marca Gibraltar campo de Gibraltar de una manera real que cree riqueza real y que no quede en discursos de políticos que han empezado tan desafortunadamente como que se han visto esta manera Embajador yo no sé si quiere decir alguna cosa antes de que terminemos Bueno solo muchísimas gracias Paloma simplemente decir gracias y tal vez con referencia a la música que tan gentilmente nos pusieron a acompañarnos a principios de la erocución del primer ministro reconocer como lo puede ser que después de casi 40 años viniendo a España por supuesto existe y respetamos que existen puntos de vista muy diferentes en este tema pero en democracia hablando se entera la gente quería simplemente felicitar y agradecer al Club siglo XXI por favorecer el debate y el diálogo hoy gracias nosotros como sabes llevamos 50 años donde todas las ideologías se han sentado en esta mesa y la democracia respeta que todo el mundo se exprese libremente y estamos muy contentos de que estéis aquí ministro principal hay un refrán español que dice hablando se entiende la gente enhorabuena por tu afán de crear esos lazos e intercambiar opiniones entre todos y quiero darte las gracias por estar aquí hoy gracias embajador gracias Fernando y Carlos y me gustaría terminar este desayuno con dos titulares que nos darán los periodistas que tenemos en la mesa Fernando si quieres arrancar tú con el tuyo yo me voy con el incordio hay que gestionar los incordios yo me voy con la cosa más doméstica España ha renunciado a negociar la soberanía muchas gracias aplausos Gracias.